Hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. El Club de la Mente es mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos por dos razones fundamentales. La primera, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda, quiero inspirarte, quiero inspirar a millones de personas en el mundo a lograr todos sus sueños. Hoy te voy a hablar del hábito del coaching efectivo. El video de hoy está titulado El Coaching Más Efectivo del Mundo. Así que presta toda tu atención. Muy interesante, el libro de hoy es de Michael Bungay Steiner. Este libro me llamó mucho la atención. La manera en la que habla al respecto de este libro, él dice que el coaching es hacer las preguntas adecuadas que te ayuden a modificar comportamientos. Y tiene toda la razón. El resumen es ayudar a otras personas a modificar sus comportamientos y poder encontrar soluciones más efectivas. Entonces, hablemos al respecto de este tema. El hábito del coaching. ¿Cómo hacer coaching efectivo en pocas palabras? Yo sé que en todo el mundo se habla del coaching. Toda la gente habla de coaching. Toda la gente es coach. Pero, ¿cómo hacer para hacer buen coaching? Porque hay todo tipo de coaching. Coaching para perder peso, coaching para ser feliz, coaching para alcanzar las metas, coaching para ser buen líder, coaching ejecutivo, coaching individual. El resumen, ¿cómo haces buen coaching? Es el siguiente. Primero que nada, las preguntas correctas enderezan los comportamientos. Ese es el resumen del coaching. Hacer las preguntas correctas para poder enderezar el comportamiento. ¿A qué me refiero con enderezar el comportamiento? Sencillamente ir directo hacia el problema y encontrar la solución a ese problema. Eso es lo que hace un coach. Una persona que escucha al otro, analiza la situación, hace las preguntas adecuadas para poder encontrar la solución, modificar los comportamientos y listo. Es bastante sencillo, entonces, el tema del coaching. Hoy en día, como te digo, existen tantas definiciones, denominaciones, subcategorías del coaching que se ha vuelto algo más complicado y cuando se hace más complejo es menos efectivo. Ya lo decía Albert Einstein, todo genio puede hacer que algo complicado sea simple y todo tonto puede hacer que algo simple sea complicado. Entonces, el coaching es sencillamente analizar la problemática de alguien y realizar las preguntas correctas para modificar el comportamiento y tener un mejor resultado. Resumen entonces. Algunas cuestiones que da este señor en este libro, si tú quieres ser un buen coach o si tú quieres implementar el coaching, son las siguientes. La primera de ellas dice que es tener una rutina de coaching diario, rutina de coaching diario. ¿A qué se refiere con esto? Todos los días, haz las preguntas correctas a tu equipo para poder encontrar las respuestas correctas. Por ejemplo, en mi equipo de trabajo, vamos a un ejemplo más sencillo que un equipo de trabajo. A tus hijos. Supongamos que quieres hacerle coaching a tus hijos. Entonces, tú vas todas las mañanas a preguntarle, ¿ya te lavaste los dientes? ¿Te amarraste bien los zapatos? ¿Te pusiste ropa interior limpia? Por ejemplo, por poner algunos ejemplos. Eso es una rutina de coaching diario, es tener un conjunto de preguntas específicas para poder medir el nivel de acción que está teniendo alguien y saber si está caminando en el sendero adecuado. Eso es lo primero, tener una rutina de coaching diario. Ahora, he visto en muchísimas ocasiones a los famosos coaches haciendo preguntas cual si fueran escopetas disparando a los patos al aire. Haciendo preguntas de todo tipo. Algo muy fácil es poder crear una rutina de coaching diario, preguntarte todos los días. Otra cosa importante es hacer coaching en 10 minutos. Exactamente, como te digo, si tú estás con tus hijos, por ejemplo, y quieres que ellos tengan el sendero adecuado, sencillamente haz coaching en 10 minutos. Pregúntales, ¿ya te lavaste los dientes? ¿Tienes la ropa interior limpia? ¿Hiciste las tareas? ¿Ya es hora de dormir? Etcétera, ¿no? Mi esposa es mi coach, dice alguien por ahí. Perfecto. Esto es bien interesante. ¿Por qué? Otro tema que menciono, y esto te lo recomiendo yo hacerlo totalmente. Tu checklist de coaching. ¿Sí? Tu checklist de coaching. ¿Cómo es tu checklist de coaching? Esto es verdadero coaching. Es hacer, encontrar respuestas efectivas rápidamente. Tu checklist de coaching significa, por ejemplo, si yo estoy aquí frente a ti todos los días, yo me digo, ok, me tengo que levantar a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana. Bien, 5 de la mañana, primer checklist. Segundo checklist, tengo que hacer ejercicio y llegar a las 8 de la mañana de vuelta a casa. Segundo checklist, ya lo logré. Tercer checklist del día, tengo que comer a las 8 de la mañana y a las 8.30, estar listo para hacer unos ejercicios de meditación. Perfecto, tercer checklist. Eso es verdadero checklist de ejecución diaria. ¿Por qué? Y de hecho a esto le llama el autor, y más bien yo también le llamo así, auto coaching. ¿Sí? Auto coaching es algo muy interesante que puedes hacer. Sencillamente analizar cuál es la manera en la que estás actuando hoy en día en tu vida, cómo quieres actuar en el futuro, y cuáles son los comportamientos que tienes que modificar para lograr ese resultado. En dónde estoy hoy, a dónde quiero llegar, los comportamientos que tengo que ejecutar para lograr ese resultado, y posteriormente empezar a hacerte este auto coaching todos los días. Hacerte este auto coaching todos los días, hacer el checklist, y eso va a darte resultados tremendos. Te haces las preguntas correctas para modificar los comportamientos, y tienes el coaching más efectivo del mundo, verdaderamente. ¿Por qué? Porque como te dije, hay muchas definiciones de coaching, hay muchas definiciones de muchos tipos distintos de coaching, sin embargo, las preguntas correctas eliminan toda emotividad. Enemotividad, eliminan la emotividad, y además de eliminar la emotividad, aquí está lo interesante, mira lo que dice el autor, un buen coaching elimina la emotividad y te hace actuar y ejecutar para conseguir un resultado. La realidad es que este tipo de coaching es el más efectivo, enfocarte solamente en cuáles son los pasos de ejecución para lograr un resultado. Y entonces vas a tener tremendos efectos en la vida cotidiana. Cuando te llegas a hacer las preguntas correctas, elimina la emotividad y solo quedan los pasos de acción, ahí tienes el camino con menor fricción, el camino con menor esfuerzo para lograr un resultado. Yo sé que existen muchísimas metodologías al respecto del coaching, por ejemplo, que están relacionadas mucho con la emoción, que dicen que tenemos algunos pensamientos que nos bloquean, etc. Sin embargo, el proceso de todo coaching efectivo o de toda acción efectiva es eliminar ese tipo de pensamientos que te bloquean, eliminar ese tipo de emociones que te bloquean y exclusivamente dedicarte a ejecutar. Cuando logras ese nivel de acción, entonces tienes el coaching o la acción más efectiva del mundo. Y para eso sirve este tipo de coaching, sencillamente hazte las preguntas correctas, encuentra las respuestas correctas y revisa todos los días que estés haciendo los pasos de ejecución necesarios para llegar al resultado. Verdaderamente, el hábito del coaching, eliminando emotividad y haciendo las preguntas correctas es lo más efectivo que puedes tener hoy en día. Un tema simple, un tema directo, implementalo en tu vida para tener mejores resultados. Ya estamos en el episodio 513 del Club de la Mente, así que déjame tus comentarios para saber qué te pareció, dale compartir y nos vemos mañana. Esto es el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos por dos razones fundamentales. La primera, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda, quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr todos sus sueños. Un abrazo para todos, nos vemos mañana.